¡Incusto! 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 ¡Encostó! 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 No fue convidado, pero siempre con vosotros Ficando a su alma Mandando aquel inhaca para lo peor suceder ¡Encostó! Levanta a una copa que joga a tu visita Fazer más prisión, tremando más tuve venido Sarrado no cagote, te puxando para atrás Levanta a tuas cortes Sonia! Invención! Vícius! A sobra sal! ¡Vai con! ¡Defensión! ¡Vai con! 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 ¡Vai con!